¿A qué llamamos Confederación Perú-Boliviana? Es la unión de ambos países, Perú y Bolivia, en un solo estado. Esto fue obra de Andrés de Santa Cruz entre el año 1836 y 1839. La unión solo duró por tres años. El objetivo de la Confederación Perú-Boliviana era crear un estado confederado que uniera los territorios de Perú y Bolivia para restaurar los circuitos comerciales que habían articulado el sur peruano y Bolivia desde épocas prehispánicas. Pero se truncó cuando el Alto Perú fue incorporado al Virreinato del Río de la Plata, en el año de 1776 a 1814 y más adelante. Con la creación de Bolivia en 1825. Este proyecto, cuyo principal promotor fue Andrés de Santa Cruz, fue rechazado por Chile y algunos sectores del país por resultar contrario a sus intereses. Los inicios de la Confederación En 1835, una serie de hechos políticos propiciaron la unión entre ambos países andinos. Andrés de Santa Cruz, presidente boliviano, se puso en contacto con Agustín Gamarra, expresidente del Perú y uno de los caudillos más importantes de los primeros años republicanos, con el fin de exponerle la idea de unir los dos países en un gran estado confederado. Santa Cruz no quiso dividir al país altiplánico. Por el contrario, el Perú sí sería partido en dos estados, norperuano y surperuano. La Confederación fue oficialmente promulgada el 9 de mayo de 1837, por representantes de cada región durante el Congreso de Tacna. En esta ciudad quedó establecida la capital de la Confederación. Su primer y único gobernante fue el mariscal Andrés de Santa Cruz, entonces presidente de Bolivia y uno de los próceres de la independencia. Santa Cruz recibió el título de supremo protector, mientras que Luis José de Orbegoso fue designado presidente del estado norperuano. Y la Confederación Perú-Boliviana se desintegró después de la guerra de la Confederación, que fue ganada por el Ejército Restaurador. Dicho ejército estuvo integrado por una coalición de fuerzas chilenas, argentinas y peruanas. Igualmente influyeron en su desintegración otros factores internos de poder. El ambicioso proyecto de integración intentó reanudar los vínculos comerciales y políticos de los territorios sureños de Perú con Bolivia, y el propósito era consolidar un estado más poderoso que Chile y el resto de Sudamérica a partir de riquezas minerales que poseían. Muy bien, aquí observamos el mapa de la Confederación Perú-Bolivia, que estuvo dividido en estado norperuano, en estado surperuano y Bolivia. ¿Por qué Argentina y Chile se opusieron a la unión de Confederación Perú-Boliviana? Tras el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, Chile se opuso a esta unión debido a que la Confederación se perfilaba a ser uno de los estados más poderosos de América del Sur, y se lo tomó como un peligro para el equilibrio continental, sino también un freno para sus posibilidades de expansión económica y territorial. Chile además se vio afectado en el plano económico tras la declaración de puertos libres en la Confederación, situación que afectaba severamente la actividad comercial de Valparaíso. Y Argentina se opuso a la Confederación por el hecho que sus relaciones diplomáticas se habían deteriorado. Una razón de estas fue el apoyo de Santa Cruz a grupos unitarios que realizaron un aproximado de cuatro incursiones desde el sur de Bolivia a las provincias del norte argentino en los años previos a la guerra, por lo que Chile y Argentina suscribieron una alianza con el fin de disolver la Confederación. También tenemos aquí al ministro chileno burgués con intereses comerciales en Valparaíso, que fue afectado por decreto de exclusivismo. Él es dictado por Santa Cruz. Sus doctrinas portales fueron destruir la Confederación, el expansionismo hacia el norte y dominar el Pacífico por siempre. Gracias. Guerra de Perú contra la Gran Colombia Guerra con la Gran Colombia en el año de 1828 a 1829, también denominada Guerra Gran Colombo-Peruana. Fue un conflicto bélico que enfrentó a la Gran Colombia y entre los países que conformaban la Gran Colombia era pues Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Estaban contra el Perú. La declaración de guerra, que fue el 3 de junio de 1828, la Gran Colombia por intermedio de Simón Bolívar declara la guerra al Perú. Y el fin de esta guerra se da cuando la guerra culmina luego que Gamarra firma el Armístico de Piura y el Definitivo Tratado de Paz firmado en Guayaquil el 22 de septiembre de 1829, denominado la Rea Gual. El Tratado de la Rea Gual en Colombia renunciaba a sus pretensiones sobre las provincias peruanas de Tumbes, Jaén y Mainas, en tanto que el Perú renunciaba para siempre a sus legítimos derechos sobre el puerto litoral de Guayaquil. Aquí vemos esta guerra que, gracias a ese Tratado de la Rea Gual, donde se firma el tratado para que las guerras acaben, pero Perú tenía que renunciar al puerto litoral de Guayaquil. Y así fue. Gobierno de Luis José de Orbegoso Luis José de Orbegoso fue elegido presidente provisorio de la República por el Convención Nacional, o sea, por el Congreso. Gobernó el Perú entre el 21 de diciembre de 1833 y el 11 de agosto de 1836. Durante su gobierno se produjo el incidente conocido como el Abrazo de McInguayo. Durante su gobierno, Orbegoso sufrió la enemistad de Gamarra, quien desde su exilio apoyaba a Bermúdez, quien se hizo durante un corto periodo de la presidencia. Asimismo, tuvo que lidiar con el joven Felipe Santiago Salaberry, quien lo derrocó en 1835. Sin embargo, Orbegoso no perdió el control de la parte sur del país y, contando con el apoyo del entonces presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, recuperó el poder en todo el país y ejecutó a Salaberry. En pago al apoyo que recibió de Santa Cruz, accedió a formar con éste la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz asumió el supremo protectorado de la Confederación y Orbegoso mantuvo únicamente la presidencia del Estado norperuano. Luego de ser derrotado por la expedición restauradora de Gamarra y Chile, Orbegoso tuvo que abandonar el país, regresando posteriormente ya alejado de la vida política activa y murió en Trujillo en el año de 1847. Gracias. 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 Gracias.